Diccionario. Arroba diccionario. Honor. Es un concepto relacionado con el respeto, la dignidad y el reconocimiento de las cualidades morales y éticas de una persona. En un sentido general, el honor implica vivir de acuerdo con principios de rectitud, integridad y responsabilidad, y ser reconocido por los demás por esos valores. Este término también se asocia con la reputación, el orgullo personal y el cumplimiento de los deberes hacia la sociedad, la familia o una causa. El honor es fundamental en diversas culturas y tradiciones, donde se considera un valor esencial para mantener la confianza y el respeto en las relaciones humanas y sociales.